hola qué tal nuevamente tu amigo shark en un vídeo que posiblemente te sea de utilidad y es que si hoy vamos a presentar una nueva herramienta pero tan primero te voy a comentar en la página de check rain o la el grupo de check rain ya ha actualizado la herramienta a las distribuciones de linux si ya es compatible con linux así que ahora también con la raspberry pi esto ya tenemos tres maneras de hacer al jailbreak pero hoy te voy a enseñar una manera extra ya te mostré con rey que bien cómo se podía utilizar check rain sin tener una mac pero hoy te voy a enseñar una nueva manera sin que tú tengas que instalar linux y sin todo el proceso complicado que todo el mundo está teniendo que el usb no se le reconoce que el dispositivo no se reconoce etcétera te voy a dejar en la descripción dos enlaces a estos archivos que tengo aquí uno es la imagen hizo de live rain así es así se llama la imagen la imagen o el sistema o lo que te traigo hoy y la herramienta o el programa que vamos a utilizar para grabarlo a la usb sería rufus entre los dos pesan aproximadamente 281 megabytes bastante ligeros no necesitas una usb de muchos gigabytes etcétera tampoco necesitas descargar todo un sistema operativo o una imagen de linux muy pesada para que tú puedas tenerlo y posteriormente instalarlo y hacerlo cada vez lo que vamos a hacer es abrir rufus nos va a salir si queremos actualizarlo le damos que no en este caso en mi caso seleccionamos ahí en ese botón donde dice seleccionar vamos a elegir la imagen hizo de live rain tal cual ahora conectamos la usb y en el caso la seleccionamos mi caso es una usb de 2 gigabytes y ahora vamos a darle en el botón de abajo donde dice empezar atención en este punto la usb se va a formatear así que por favor si tienes algún archivo en esa usb importante o lo que lo que lo que tú tengas cópialo a tu computadora porque esa usb se va a formatear y los archivos los perderás ya en este punto ya se estará grabando la iso en tu unidad usb en tu usb para que tú tengas un linux portable y completamente funcional esto quiere decir que esta usb usb no solamente te va a servir para iniciar check rain si no lo puedes utilizar como sistema operativo puedes revisar páginas te puedes conectar a la wifi sin fin de cosas esta es si quieres iniciarte en el mundo de linux esta imagen o esta usb te va a facilitar las cosas bueno ya una vez que se esté cargando te digo esto depende de tu computadora que tan rápido tenga los puertos bueno aquí solamente vamos a darle cerrar una vez finalizado abrimos la usb y esto es todo lo que contiene incluso ahí adentro puedes crear una carpeta y guardar archivos te va a seguir funcionando como una usb normal sólo recuerda no formatearla porque lo perderás y tendrás que volver a hacerlo de nuevo de acuerdo bueno ya en este punto pues lo único que tocaría sería pues reiniciar la computadora para iniciar el proceso de configuración del bios esta usb es en modo legado no corre sobre uefi así que tenemos que configurar el bios a lo que es el modo legado desactivar segura y boot y habilitar legays compatibility o el legado bueno aquí voy a iniciar el cronómetro vamos a ver en cuanto terminamos lo que vamos a hacer voy a iniciar mi computadora y voy a presionar la tecla f12 este es mi computadora y en el tuyo podría ser distinto voy a ir a la parte donde dice segure bot o secure bot y voy a deshabilitarlo aquí me arroja un error recuerda esto lo tienes que regresar después a como lo tenías puede que tu boot no funcione después de esto así que regrésalo vamos a activar modo legado y vamos a guardar los cambios ya una vez que yo haya guardado los cambios bueno le voy a dar salir ya en este punto voy a ingresar la usb y voy a presionar la tecla en mi caso es f12 en la tuya puede ser f10 puede ser f9 puede ser escape puedes tener algún botón adicional físico en tu computadora especialmente para entrar a las opciones del bios etc esto ya lo hemos hablado en otros vídeos bueno presionó la tecla f12 f12 repetidamente y aquí en este punto me va a aparecer que ya está entrando a lo que es las opciones de boteo de dónde iniciar o de qué dispositivo iniciar aquí ya me detecta que es en modo legado o legate la usb solamente le doy enter y va a aparecer el logo de ley rain ya solamente en tres segundos va a iniciar y todo estaría correctamente iniciándose y cargando lo que es linux desde esta usb el proceso como te comento es bastante rápido no necesitas configurar absolutamente nada el sistema tiene lo que es chrome tiene un explorador de archivos bueno aquí nos aparece el mensaje de start here presionamos esa ahí donde está el modo en un menú de inicio y vamos a escribir check rain recordar que la y le intercambiamos por un 1 así lo escribimos ahí en la parte donde dice rom y le damos enter nos aparece la ventana del terminal y automáticamente se convierte en check rain ya conectamos el dispositivo o el cable para conectar nuestro iphone recordar que es un cable original o mfi que sería un certificado bueno ya aquí en este punto pues solamente vamos a conectar el dispositivo para que se active el botón de estar ahí en lo que es en la ventana con las teclas de izquierda derecha nos vamos a desplazar en toda esta ventana y vamos a darle enter ahora vamos a dar enter nos va a indicar que el dispositivo se va a pasar a modo de recuperación damos enter y el dispositivo se va a empezar a poner el modo de recuperación es cuando le aparece la imagen que lo conectes a una computadora esto no es lo mismo que el modo de fu el modo de recuperación tiene la imagen y el modo de fuego es pantalla completamente oscura bueno aquí en este punto ya vamos a darle otra vez estar para que nos pida y nos de la opción de presionar la combinación de botones físicos ya realizó la combinación recordar que a partir del iphone 7 hacia arriba es con el volumen menos y el power y iphone 6 hacia abajo o iphone 6s hacia abajo es con home y power si tu dispositivo o tú lo que sería tu botón físico de home no funciona necesitas repararlo bueno como verás aquí estamos viendo que ya se está iniciando el proceso de check rain ya apareció el logo solamente esperemos que inicie el dispositivo y que arranque normalmente en este punto tarda me dado cuenta que en la versión de linux tarda un poco más que es lo que la versión de mac os no sé por qué de recordar que estas son las primeras versiones que están sacando de esta herramienta posteriormente aún es beta posteriormente irán mejorando bueno ya aquí verás que ya solamente ingreso mi contraseña y ya me aparece el icono o la aplicación de check rain de igual manera pues solamente la abrimos y esperamos que cargue para darle a la opción de instalar cidia como verás es muy fácil instalarlo incluso a mí en pantalla me apareció un error 94 lo probé en varias distros de linux y era el mismo error pues aún así funcionó bueno y el tiempo que nos demoramos fueron 5 minutos 22 segundos bastante bueno el tiempo muchas gracias por ver este vídeo recuerda que yo soy tu amigo char si quieres ver con otro tipo de contenido en este canal házmelo saber en la caja de comentarios y pues nos vemos hasta la próxima chau